...estable, el beat rate. Vamos a vengar. Té. Zigbear. Ok. ¿Qué onda, Phoenix? Vamos a terminar esto de una vez por todas. ¿Ten todos? Déjenme ver cómo se me hace. Zigbear. Esto es por ti. Ah. Esta espada la puedo usar cualquiera. Qué padre. Obviamente, nada más es para que la usen en esta pelea. No, no. No, no. No, no. Ven al nombre de Sigmile, de Sigmile, de los caballeros de Katarina. Ah, creo que me había tomado una pichilla, creo que me había tomado una pichilla. Ah, creo que lo que debería ser... Ah, creo que me había tomado una pichilla. 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 Me fallé una vez. Ah, creo que me ha tomado una pichilla. 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 Vamos a ver de qué me ha perdido este lado. No me ha perdido el sol. ¿Qué es el cámara? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. A ver... No... 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 Pinchas me en mi caso... No... 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 Supo... No... Alex del sótano No Escudo grande de gloria Oh, qué bien Está donde se lo merece el puto Escudo grande de gloria Gran escudo adornado con el diseño fluido Una celebración antigua Presenta la estabilidad superior de dichos escudos Por una velocidad de regeneración y energía reducida Quizás sea la gloria Quizás sea la gloria engendrada indolencia Habilidad, golpe de escudo Sin bajar la guardia Golpear al enemigo con el escudo Para derribarlo Voy a hacer que tan maleseficas en cualquiera de las dos manos Uff, uno menos Se me hace Voy por al drich y luego ya voy a empezar los DLCs Vamos a subir más de nuevo Vamos a subir más de nuevo Vamos a subir más de nuevo ¿Sabes cocinar un poco? Un poquito Adiós, Ashen One Ah, ¿cómo? Ah, ¿qué es lo que quería? Ah, ¿qué era lo que quería? Eso solo Gracias, Pautist counse A un poco Te diré, un poco ¿�냐� financially Un poco Una y Deberá Pero Vais Adiós Deberá No ¡No Un poco Oh, no sé qué iba a hacer. Ah, jeez, ¿verdad? Un espajón. Dejemos pasar. Dejemos pasar. Dejemos pasar. La pesada es la mejor. Ah, vamos al asentamiento. Hoy vamos a ver qué podemos formar con el alma de este güey. Puño de demonio, gran escudo de yorn. Gran machete de yorn. No, no, no. Vamos a poner las cenizas. Vigilantes de la vida. Tú eres Greykull y Dayo es Hululululú. Exacto. Venga, ¿dónde estás? Mi viejo amigo. Ah, el asentamiento. No, no, no. ya se donde es espero no está aquí en te cuasi amo porque cuasi no me da más que dice no Ok, ya se ponga. Desea que él me suelte. Si no me caigo. Solo falta que profaner al pollito de tu canal. No, nunca lo van a profanar a él. No, nunca lo van a profanar a él. Si, tiene que ser por abajo. Oh boy, I sure do hope there's no spooky scary skeletons. No, 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 no. Dios los El ensangrentamiento Profanación en tu inbox en 5 minutos Ay no Tanto menos la profanación Del pobre pollito, él no hizo nada Pollito couldn't did nothing wrong Buenas noches a todos Buenas noches Ven Duerme chido Bueno, como traemos este escudo ahorita Vamos a Ayuda bastante Oh La estatua de Belka Mi diosa I pray of ti Belka Oh, muy bueno Alarmada de empuñadura roja Claro, casi no hay enemigos Ajá Estos esqueletos son mucho más débiles que los Que los que nos encontramos en otro lado en otras partes Lo cual demuestra que No sé si que lejos Son más débiles Algo malo pasa aquí Supongo que se infectaron Ok Ok Y entendí por qué Dani decía que la referencia de alguien que trabaja en el manga ayuda al diseño de Dark Souls Ah, qué bueno Decepcionado, pero no sorprendido A ver si no me llevan un pinche fin Ah Fragmento de titanitas Ah, ahí está la trampa Hola Vaya, ahí está la trampa Se había tardado ¿Qué opinas del Xbox Scorpio? Aunque no lo voy a comprar Lo mismo que dijeron los gordos bastardos El Xbox Scorpio es para la gente que va y compra helado y le pone chispitas La que le pone... La que le pone aguacate al software Yo no soy esa clase de persona Vamos a ver si no hay un cuchillo A ver si puede puro monstruo Una puta para arriba Ok, una rata Vamos a ver si no hay un cuchillo Vamos a ver muchas ratas por aquí Justo lo que está esperando Ok, no son tantas ratas Ok, no son tantas ratas 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 Va a estar bien cara O sea, va a ser para... O sea No sé con ese dinero O sea, yo pienso que con ese dinero Te puedes hacer una PC Y no son tantas ratas Y no Es para la gente que es... Leal Bien Whois there? Whois there? Is someone there? Anyone? It's okay, I say... Oh Please Whoever you are, touch me The dark surrounds me Nibbles at my flesh Little creatures They never stop biting So please Hold out your hand And touch me Oh, sí, ahí estás. Así que cerca, de verdad. Y aún no estoy tan solo. Gracias a los Dioses de arriba. Oh, perdonanme. Soy Irina de Karim. Tu asunto me ha liberado de la oscuridad. Tú eres un campeón, entonces. Estoy fuerte y sinfetra para tener las flores. Pero si no te preocupara, ¿puedo entrar en tu servicio? Esto en vez. Gracias, querido campeón. Voy a tomar mis sueños. Yo, Irina de Karim, suelto te sirve. Te has ido y rescató ella, ¿no? Es que lo que sea que sea la hermosa. La hermosa de la hermosa que son de la tierra. Ha, 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 ha. Muy bien. Estoy cansado de mirar a ella, en cualquier momento. No te preocupes. Pues la niña va a estar bien. Continuemos entonces nuestros caminos. Yo no sabía que estabas jugando Dark Souls. Tengo como 3 semanas jugándolo. Nos vemos exactamente hace 10 minutos. Yo solo me quedé en ver cómo se va. Ahora, ¿qué estás jugando con este circus? Este sass pool de vieja gente y degenerados. No podría ser mejor. Tiene que encajar perfectamente aquí. Ha 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 ha. Oh, campeón de ash. Wilk, no tenía que ser un guarda de fuego. Pero estoy honrado que te serví en el barrio. Los dios son todos los hermosos. Yo ahora soy tu. Oh, tú me traes un tono divino. Ahora puedo decir nuevas historias de miracles. Las historias de los grandes miracles pueden ser bastante épicos. Lo que divertimos. Lo que divertimos. Oh, ¿qué es esto? El campeón de ash. Este divino tome es prohibido. Estas son historias oscuras de cosas, que lloran dentro de los hombres. Estas historias no te agradarían. Estas historias no te agradarían. Si te interrumpasas, les voy a leer para ti. Solo... Oh... Oh... Estas me preocupan así. Estas pequeñas criaturas que miran en la oscuridad. Maldiesca. Estas son las semifes que me llevan. Estas son las que lo han viven al canal. Estas son las que nos ayudan a ser muestrad. Estas son los los que no hago así. Estas son las que no haberle Estas son las hermosas y las tierras que se acuerdan. Estas son las hermas. Estas son las hermosas. Estas son las hermosas. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a esperar a que me invoquen y vamos a leer un poquito del lore. ¿Les parece? ¿Les parece? Para no gastarme... Es lo que nos invoca, vamos a leer un poquito del lore. No, 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 no. No, no, no. No, no. Machacadas. No, no, no. No, no. No, no. Resina de Pinópolio. Aplica magia al alma derecha a forma temporal. La sustancia roja como la sangre que a veces se encuentra en su interior sugiere que esta supuesta resina no es lo que parece. Va a ser recién ignorado, ¿qué es eso en la juicia? Alma de Jorn el Gigante. Una de las almas retorcidas impregnadas de fuerzas. Jorn es descendiente de un antiguo conquistador, pero fue su propio pueblo. Antaño subyullado que le pide que los liderara con una espada pesada y un escudo duro como la piedra. Mordisqueo de Doris invoca un gran enjambre de insectos que abro a los enemigos. Quienes se demoran demasiado al borde de la oscuridad suelen resbalar. Doris gozó ciertamente de esta oscuridad que la embriagó con su peligro. ¿Tengo contraseña o no? No tengo contraseña. Aquí uno de estos gigantes todavía está vivo. Tengo que tener mucho cuidadito. ¡Ey! ¡Muerto! 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 ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¡Ah! ¡No es eso! Eso fue mucho más fácil de verlo. ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¡Ah! 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 No se te escucha casi ¿Por qué no? ¿Suele? No, perfecto Listo Ay, debería de estar mejor I pray to the sun Ay Listo de Moa Ah, ya nos invadieron Aparte de todo, mataron al pendejo No se escucha ni madres Puta madre, en serio Pues aquí veo el micrófono bien No esperen pues Suenle a sus auriculares, chavos Si escuchas bien, que bueno Bah, que raro A ver No debería haber problema Ya Que raro, no está saliendo el chat Fuck Se escucha abajo tu mic No se escucha abajo Si lo tengo bien Fuck Qué raro, no está saliendo el chat Vamos a arreglar Y también lo del mic Un segundo Ya debería estar mejor el mic Lo desconecté Y ahora vamos a Arreglar lo del chat No Parece ser que hay un error Con el servidor del chat Ahí estaba mostrándolo Vamos a ver A ver Vamos a ver Qué raro Qué raro No, pues ni modo Aquí hago lo mejor que pueda Para contestar las preguntas Sí, decimas Si se ve el chat Yo no lo veo No, no O sea que se vea En el stream Porque la tengo yo configurado Para que Se vea el chat ¿Cuál es la obsesión de toda la pinche gente En este juego Con el fuego Al rato Arreglo ese Fuck Tiempo Cuando te pegan tan fuerte Que el control se Se vuelve loco Qué pedo Tienen la poisa alta Mis niños No tan alta Para sobrevivir A eso Pero Alta Una pregunta ¿Existe la versión School of the Fierce Para Xbox? Sí Para el Xbox 360 La School of the Fierce Sí Para el Xbox One Nada más ¿Hay una? ¿Hay una para el Xbox 360? Supongo Porque hay una para el Play 3 Pero no es La Schooler O sea No es la Schooler Schooler Nada más trae todos Y es DLCs Y se llama Schooler No trae los Obvio no trae Los cambios gráficos Que trae la de Xbox One Y la de Play 4 Nomás trae Lo necesario Que son los DLCs Los DLCs Como le dicen En mi rancho Se le salen Cosas de los ojos Podría ser Unos arcorridos Alterados de fondo No Hasta el stream De XCOM Mentira No quiero meterme En problemas De copyright Por música Que ni me gusta Ya me ha pasado Oh no Oh no Yo sé El tamaño De las flechas El sonido Solo puede ser Hecho por alguien Los Arqueros De Ana De Ana De Ana El rodeo Si David Si David Te estuviera viendo Que le dirías Que lo amo Que no es como No lo amo Como un fan Lo amo Como ninguna mujer Podría amarlo Jamás Estoy jugando Claro que no O tal vez Si No por corridos Por una música country Que me pagaron Una vez El video Que volví a sacar Hoy Fue por eso mismo Una pinche canción De country Que me pagaron Para usar Y los culeros Me dijeron Oh no Sabes que No se arma Tengo que hacer Lo que tira El berrinche Porque después De eso Se queda libre Para un Como parry Entonces O sea Los culeros Me dicen Oh Te vamos a pagar Para usar Esta canción En uno De tus videos Pero lo que No te dicen Es que La van a marcar De copyright Y van a quitar La monetización O sea Es una pendejada Fuck A ver si no me muero Ahorita Ya sale el chat Ya sale el chat ¿Por qué? ¿Por qué apenas? Bueno Está bien Stay alive My friend Tenemos que acabar Este calabozo Stay alive Until this whole mess Is done Bueno Ya sabe Así que Yo solo voy a seguir Lo que él haga Fuck 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 A ver si no me dan No me dieron Qué raro Que apenas Esté saliendo El chat Oh Dios mío Estoy teniendo Flashbacks Flashbacks muy horribles Horribles De un terrible enemigo Ah Ya nos invadieron Supongo Que está buscando Al invasor Buscar una zona neutral Donde pelear contra él Y que no nos Ah Vamos a la zona de duelo No es la mayor No es la mayor Wefra ¿Por qué es Gwyndolin? Si ya lo dijiste Es Gwyndolin Porque Gwyndolin Solo quería Ser feliz A su papá Ja Ahí viene Oh no Está desnudo Ya nos invadió Alguien más Ok Se hace un club de pelea Ah Ya sé Qué va a hacer Va a invocar Más gente Porque es un sucio casual Que no le gusta Hacer velos Tú me das asco Eso sí No quiero darle La espalda No hay Oh Holy shit Fuck Esta batalla está buena Fuck Ah Sí que es de esos Eso es todo Honorable Derrota No sé por qué Eres del norte De México Sí De ahí soy Le atinaste Debo admitir Fue un duelo Doble Bastante divertido Aunque tengo El presentimiento De que si me hubiera Peleado con el otro Wey Me hubiera muerto Porque mi debilidad Aparentemente Son los ágiles No De chivas De la poderosa nación De Chukovakistán Holy shit Ese cabrón Es débil Contra el sangrado Oh Podemos usar Esta Eh Vamos a usar Mi espada Y un poco De sangre Oh Fuck Son dos Fuck Si son bastante débiles Al sangrado Aparentemente Juegas ¿Juegas LOL? No Parezco Para ti Que tengo Un retraso mental Ok Con que no Atravesen las paredes Te vamos a estar bien Si no las atraves Oh Fuck Se abre Justo aquí Ah Que padre Un diácono De la oscuridad Ya todo Corrompido Ese enemigo De referencia A Berserk Ay wey Estás jugando Dark Souls Todo de referencia A Berserk Hasta lo que no De referencia A Berserk Hasta lo que no De referencia A Berserk Es Berserk Creo que si me los Puedo chingar Solos una vez Que Que me den El ember De esta pelea Si es que no Me invaden Y está chido Porque te aleja De la zona De la hotspot Para llegar Hasta acá Snake Eater Ahorita intenté correr Emulando El Breath of the Wild Corría a unos dulces Dulces 15 frames Si no es que menos Creo que voy a tener Que moverle Para que No No Deus Manas Is that a motherfucking Berserk Berserk reference Temple Oh, le devolvieron toda la vida Vamos, es tu berrinche Dame solo un berrinche Ahí va Ahí va Miren esto Muerte Morido Fragmento de titanita Ascuas Ascuas En el primer juego Era bien difícil conseguir humanidad Aquí Te regalan Las pinches ascuas Te las avientan Así la cara Tengo como 30 Y no farmié El Dark Souls 1 Farmié para llegar A esas 30 A ver si no me matan aquí Estas madres F*** Se me mató Estabas cabrón De lo que parece Vamos a ver otra vez Vamos a tratar Que me ha sido el mejor De los últimos 3 meses No sé Ha habido muchos Muy buenos Wendy's Ha habido muchos Muy buenos Pero mi dinero Se va con Wendy's Se revieron Los pinches gigantes Ni leí la descripción De los ítems De los bebes Que me atacaron Aquí Vamos a leerla Lanzas emparejadas De los caballeros Drang Descendientes de la tierra Conocida por la leyenda De la lana Cuando los caballeros Drang Se separaron Viajaron a otras tierras Como mercenarios Pronto empezaron A ser conocidos Por sus tácticas agresivas De maneras que Sembraban terror En los corazones De los hombres Esos fueron Los weyes Que me encontré ahorita Mi manchita de sangre Se queda así Hay que tener cuidado Con estos cabrones Un golpe y tal Es un golpe y tal Buck Fuck 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 Ojalá no reviva No, no creo que reviva Ahí está Uno menos Ahí sí podemos hacer que me haga su ataque eléctrico Stay alive Straight out of Bloodborne el pinche enemigo Fuck, puta madre Eso es todo Ah, el anillo de favor Potencia mientras el ataque persista Aumenta la PC, la energía, la carga Baccaro ¿Qué onda la IMAX? ¿Qué onda la IMAX? ¿Por qué el mame de Wendy's? ¿Por qué? ¿Está guapilla? Son 90.000 almas eso Debería ir a subir un nivel No, sí, sí ayuda ¿Qué onda la IMAX? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí tiene pito Pero... Cabrón ese ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bienvenido. Muy bien, entonces Hegel. Voy a subir un chingo de nivel. ¿Por qué? Porque puedo. Ahí está. Igual la destreza. Vamos a seguir con nuestra aventura en el anal rodeo. ¿Qué sigue? ¿A dónde quería ir aparte del anal rodeo? Ah, el DLC, pero... Vamos a ver qué hace el Aldrich Faithful. Ah, el símbolo sagrado de la Catedral de la Oscuridad y el emblema de aquellos que ven más allá del fuego hasta que la era de las aguas profundas. Equipete con él para hacerle el juramento de la ciudad. Los miembros del juramento se aseguran de que nada moleste al Aldrich, el devoradioses, adoptando la forma de espíritus leales y dando de casa a aquellos que se entran en la carretera del Windows. Entonces, la invocación se realiza automáticamente cuando está equipado. Ah, qué bien. Vamos a probarlo. A ver cuánto duran en invocarnos. Vivo prácticamente enfrente de un Wendy's hasta que empezó todo el mame, lo que él no solía tener mucha gente. Ahora está ahí con la... ¿En serio, sí? Yo sé que en Estados Unidos sí ya afectó un chorro, pero... En vez de invadir... Me invadieron. El presentimiento de que me van a matar aquí. Como cuando quieres invadir como... Fiel de Aldrich. Y termina siendo el invadido. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Listo! Eso estuvo muy cerca. Quiero invadir... Ok. ¡Fuck! Ok. ¿Estoy invadiendo como fiel de Aldrich? ¡Sí! A ver si no me dejan... No me tengo que volver por mis almas si me matan. Bueno, si no tengo que volver por mi alma, no hay pedo. Catedral de... Jesucristo. Nos vemos dos fieles de Aldrich. Tenemos dos fieles de Aldrich. Tenemos dos fieles de Aldrich. Ok, hay uno aquí Hay uno aquí Y ya, y hay otro aquí Jiji ¿Dónde estará este mocoso? Ahí está Ya te dije Ok ¿Lo habrá matado? Sí Eso fue divertido Porque tiene muchos fallos El online Segundo Ah Pues a mí me va muy bien el online A pesar de que Estoy manteniendo el stream y todo F*** Sí llega Hijo de p*** Ok, vamos a invadir otro mundo Ya se volvió a tragar el chat Al menos sé dónde está F*** Norlondo es horrible ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chino de invocaciones aquí! ¡Oh no! ¡Me caí! ¡Mierda! Ah, no me quitaron mis almas. Oh, fuck. Ok. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. This shit's fucked. Fuck. Fuck. Están cabroncitas. Listo. Uno menos. Faltan. Ah, un chingo. ¿Qué da cuánto haces stream? Me he estado haciendo todos los días, pero ya... Ya no. Porque conseguí trabajo. No salió como planeaba, pero salió. Ok. Vamos a invadir a otro mundo. Un chingo de pvp aquí. Dani es una referencia andante al berserk, sí. Ay, ojalá. Ah, no. Ya descubrí. Yo intento ser honorable y no curarme durante los duelos, pero... Oh, rayos. Son dos. Es. Solo. Los, esos. Lack. 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 Lack, me mataron. Pero mira, aquí no me quitan las almas sin vado como fiel de Aldrich. Nomás te quitan las almas sin vado, es como... Sí, estoy en culero. ¡Ah! Puta madre. Ahí está, mucho mejor. Ah, es muy seguido las invocaciones, ahorita me lo quito. Aunque no pierda nada. Hay que ser fiel al Aldrich. ¿Dónde estás, pequeño bastardo? Ah. Listo. Eso es todo. Pinche lag. Ah, ya me voy a quitar, ya nomás llego al siguiente lugar para descansar y nos quitamos. Terminamos. Quiero llegar al último nivel de Aldrich Faithful. A ver qué pasa. Todos tienen lag, menos yo. No es como si fuera mi culpa que... Listo. Ah. Está chido eso de invadir gente como el fiel de Aldrich. Ahorita checo cuáles son las recompensas de acabar ese... Es el gremio. Ya te vi. Entonces se va a morir solo el güey. Tiene que pasar por aquí. Espectro. No, no me importa. Espectro. No, no me importa. No. 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 No te preocupes Vamos a saber cuáles son las recompensas de Aldrich Faithful No creo que nada que valga la pena Pero es divertido Vamos a poner una advertencia Conceptos Te dan un alma si llegas al primer nivel Great Deep Soul Es un hechizo ¿Quién sueño? No hay más de menudo No quiero estar en humano me van a invadir Oh no, trae una lanza Mi peor enemigo No quieren que venga No hay más de menudo No hay más de menudo No utilizarlo Porque si lo utilizamos vale madre Intenta el lengua por agujero Oh lo más probable es que esto sea nomás un atajo No hay más de menudo 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 Con que no me maten Yo estoy bien No quiero repetir Todo eso ¿Dónde está? Según esto Hay un espíritu loco por aquí Y los espíritus locos Pueden ayudar O joder Pero lo más probable es que quiera joder ¿No te lo has pasado aún? No, no me lo he pasado aún Cenizas de habitante del este ¿Dónde está ese...? Ah, ahí está Déjame le grito Espero que quiera un honorable duelo ¡Ey! Pues parecía andar en su pedo. El chiquillo. ¿Qué está haciendo el chiquillo? Mecanismo no se mueve. Acaban de llegar estos. Es un poco tarde para que apenas lleguen. ¡Vamos! 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 ¡Anal rodeo! Bueno, hay que deshacernos de este muchacho. Y ya continuamos con el anal rodeo. ¡Niño malo! ¡Niño malo! Esta también es un área muy conocida de PvP. ¡Vamos! 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 No me dejó. ¿Qué hacemos? ¡No! ¡Fuck! ¡Qué pedo! ¡Fuck! Cargadillo. ¡Chinga tu madre! ¿A rastre voy a dar esos tres? Probablemente. Probablemente. Quiero ver que hay con Arno Orlando y lo... ¡Oh! Ok. Ya nomás esta invasión y nos quitamos. ¿Dónde estás? Ahí está. No. 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 Ahí está. ¿Dónde estás, madre? Todo está en su lugar. Está más para allá entonces. Ah, es un amigo. Fiel a Eldritch. La tensión es casi bien. Y, cabrona, sin nada de sonido. Oh, f***. Marica utilizó una semilla. F***. 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 Ah, que reino viene aquí. Ahorita. Mañana lo hago. Es el cuarto de Wendelin. Es el cuarto de Wendelin. Ah, se rindió. Vámonos a nuestro mundo. Ok, vamos a quitarnos el juramento de Aldrich y ya vamos a revisar que hay en el cuarto este y luego ya nos devolvemos. Ya nos vamos. Buenas noches. Es la tumba de Wendelin, pero pues ya se convirtió en la de Wendelin. Es la tumba ceremonial de Wendelin. Porque todos sabemos dónde terminó Wendelin. Oh, ya veo. Con razón no la vi. Ya sé quién es esa armadura. Es la tumba muy grande. El delay está de muerte. Un poco, sí. Bueno. Eso es todo por hoy. Aquí es donde te postrabas. Aquí es donde entrabas a la pelea contra Wendelin. Qué buenos recuerdos. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana cuando decida volver a hacer stream. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!